Roberto Ruiz Esparza, el capi del Puebla de la Franja, ex defensa central del equipo, será el candidato a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Ecologista. Ruiz Esparza ha sido diputado federal por el PAN en los años 2003 a 2006 y también fue candidato a presidente municipal por la capital poblana del extinto partido Nueva Alianza en el año 2007. Hoy vuelve al tema de la política con nuevos colores y nuevo partido. El ex futbolista afirmó que el verde no le puso condiciones a su candidatura, por eso aceptó el anuncio. Lo hizo en compañía de Karen Castrejón, dirigente nacional del partido, que informó que competirá solo en las 217 presidencias municipales del Estado y dijo que en términos generales espera alcanzar una preferencia superior a los dos dígitos en las próximas elecciones para mantener su registro. El que hoy nos den la oportunidad de encabezar todos los trabajos en la capital de Puebla, para mí es un orgullo y es un honor siempre servir a Puebla. Conozcan a Roberto Ruiz Esparza, no solamente a Roberto Ruiz Esparza el que fue futbolista, a Roberto Ruiz Esparza el que fue capitán de la selección, el que fue capitán de Puebla, que jugó 18 años fútbol, sino también al Roberto Ruiz Esparza que tiene participación en la vida privada y en la vida pública de Puebla. Entonces ya tengo experiencia, tengo la capacidad necesaria para encaminar y encabezar este proyecto de Puebla.